Hola, muy buenas chicos, soy Riusplay y estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a trollear a un aldeano increíblemente Después de muchos trolleos, como hemos hecho, vamos a trollearle de una manera muy increíble Vamos a hacer unos cuantos trolleitos Fijaros que está ahí y no me está viendo ahora mismo Así que antes de empezar a trollearle, tengo que ir a preguntarle primero a Pepe Si me da permisos para poder trollear Porque la verdad es que, a ver, está un poquito más no pedirle permisos aquí al dueño de la aldea Vamos a ir a casa de Pepe y le preguntamos, a ver, ¿dónde está? Hola, Pepe, oh, hombre, Pepe, ¿qué tal, cómo estás? Hola, Rius, ¿qué tal, cómo estás, cómo estás tú, Diego? ¿Todo bien, todo correcto? ¿Qué haces aquí? Nada, pues venía para preguntarte si puedo hacer un pequeño trolleo Bueno, en verdad son cuatro o cinco, no lo sé, ¿podría hacerlo, por favor? Pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? A ver, siempre trolleando y molestando a los aldeanos Así están que no pueden coger ni una esmeralda en ningún lado A ver, esmeralda cogéis No seas mentiroso, Pepe, que esmeralda cogéis Que tenéis los cofres hasta arriba de esmeraldas, que ya nos caben, que os rebosan las esmeraldas No digas tonterías, por Dios He dicho que no, no puedes trolear y punto Y si trolleas te voy a tener que encerrar en la cárcel de Berro ¿Otra vez en la cárcel de Berro como en el primer episodio? No, venga, vamos, Pepe, por favor Sea un poquito más benevolente Y déjame unas brumitas de nada Si es, mira, fíjate, si es ponerme una calabaza en la cabeza Si es, mira, es ponerme una calabaza en la cabeza Mira, así, así, y ponerme una calabaza en la cabeza Y asustarle, ya está, así, no es más No es más No es más que eso, te lo juro, Pepe Te lo juro, te lo juro y te lo rejuro ¿Estás seguro que solamente van a tener ese troleo? Con la calabaza ya está Bueno, a ver, tengo pensado alguno más Quizá un troleito con un yunque o al... ¿Con un yunque? ¿Estás vuelto loco? ¿Qué te pasa? Con un yunque ni si hay coña, vamos Es que ni de broma A ver, por favor, Pepe, por favor Es que es mi única razón de ser Poder trolear a la gente y hacerle las cosas divertidas Por Dios, por favor, Pepe, déjame Por favor, por favor, Pepe, déjame Bueno, a ver, te dejo que hagas tres troleos o cuatro Cuatro como mucho Al cuarto, como sea un quinto, te meto en la cárcel pero de cabeza Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Pepe, muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad, eh Te lo agradezco un montón, un montón Te lo agradezco muchísimo Venga, hasta luego Nos vemos, eh Pero Rius, antes de que te vayas Ven aquí, anda, ven, ven, ven Que te voy a dar una cosa, vale ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué es eso? ¿Y eso es para qué lo quiero yo? ¿Eso es para qué lo quiero yo? Eso es para que veas dónde te van a quedar encerrado Si haces más troleos de lo normal Bueno, vale, Pepe, yo te lo devuelvo Porque yo no lo quiero para nada Así que agárralo tú, gala Venga, vamos, vamos Bueno, ya está, eh Pero acuérdate que no más de cuatro troleos Si no te meto en la prisión Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí, que me metes en la prisión Y bla, 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 bla No te preocupes Que sí, venga, hasta luego Adiós, Pepe Madre mía Pepe nos deja hacer cuatro troleos solamente Así que tendremos que hacer los mejores cuatro troleos del mundo Hola, Aldeano, ¿qué tal? Oye, una pregunta que te iba a hacer yo a ti Si yo te troleara a ti con un yunke en la cabeza ¿Te molestaría? Hombre, a ver, un poquito Pues me molestaría Porque, hombre, a ver Que te caiga un yunke en la cabeza No es agrado de nadie, ¿no? Pues entonces me molestaría un poco, claro Bueno, pues ya está Pues no lo haré, no lo haré, no lo haré entonces No, que va, no, no, que no Anda que no lo voy a hacer Y tanto que lo voy a hacer Vale, vale Vamos Ahí sigue el Aldeano Ahí sigue el Aldeano Está quieto Así que vamos a empezar con el troleito Vamos allá Pero tenemos por aquí en la mano una calabaza Que si no nos la ponemos Damos bastante miedo Y puede que se asuste Así que ¿Qué os parece si vamos para allá? Le decimos Gritando Eh, oye, Aldeano, gírate Y cuando se gire Se girará, se asustará de golpe Y se dará un susto de muerte ¿Qué os parece? Venga, venga Vamos a hacerlo A ver Ahí estamos Hola, Aldeano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Ay, 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 ay Por Dios Qué susto me has dado Madre mía, Rius ¿Pero qué haces con esa calabaza en la cabeza? Madre de Dios Qué susto más grande me he pegado Madre, madre, madre Pero Rius Estoy muy enfadado contigo ¿Por qué me tienes que sustar así de esta manera? No me vuelvan a meter ningún susto de estos Porque cualquier día me peta el corazón ¿Vale? Así que venga, ala Vente de aquí No te quiero volver a ver en todo el día No te enfades tanto, Aldeano No ha sido para tanto Simplemente me he puesto una calabaza Mira, ahí la tienes Simplemente me he puesto una calabaza en la cabeza No es para tanto, ¿vale? Tranquilo Tranquilo, no te moleste Madre mía Cómo se ha molestado aquí nuestro amigo Aldeano Por cierto, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Federico Federico, ¿vale? A ver si te queda claro Federico Que llevan aquí viviendo ya unas semanas Y todavía no te saben ni el nombre de los Aldeanos Anda Que sí que es verdad que todos llevamos la misma Roma Pero de ahí, a que no nos distingan Madre mía Bueno, perdóname, Federico, entonces Pues nada, Federico Ha sido un placer asustarte No, es broma, es broma, es broma Que no ha sido un placer No ha sido un placer Madre mía Bueno Pues nada, Federico Me marcho, ¿vale? Te quedas con la calabaza Y ya me la devuelves otro día Venga, hasta luego Adiós Madre mía Perduo susto se ha pegado el tal Federico este Dice que no me sé los nombres Pero si son todos Hola, buenos días Manolo No, Manolo no Manolo no es este Madre mía Así estamos Abrimos la puerta Vamos a entrar en casa Ah, por cierto Nos he enseñado mi nueva silla gaming Que tengo para el ordenador Atención a la nueva silla gaming Que tengo, ¿eh? Una pasada rojita Preciosa Con reposabrazos Sus rueditas por abajo Una real pasada Y dicho esto Ahora vamos a hacerle Otro troleo a Federico Ya, ya hoy Lo voy a tomar La he tomado con Federico Y quiero trolear Todo el rato a Federico El siguiente troleo Va a ser lo siguiente Vamos a espiar A ver si tiene miedo a algo Y de lo que más miedo tenga De eso le vamos a hacer Un susto de muerte Ya verás como se asusta tantísimo Que sale por patas Venga, vamos, vamos, vamos Vale, vale Vamos a espiarlo un poquito A ver si podemos encontrar Alguno de sus secretos Algún secreto que tenga Algún miedo Yo que sé Algo, algo, algo Mira, está aquí, está aquí Está mirando los cofres Vale, perfecto, perfecto A ver, guarda por esto Por aquí Y madre mía Tengo telaraña de araña Esto lo voy a tirar mejor A la lava después Que me dan mucho miedo A las arañas Madre mía Bueno, cierro el cofre Ahí Y nos vamos para afuera A tirar la telaraña Así que le tiene miedo A las arañas Vale, tengo una idea Ahora cuando vuelva a entrar A su casa Le voy a poner telarañas En la puerta de la casa Para que se asuste Pensando que hay arañas Vale, vamos, vamos, vamos Primero vamos a la casa A coger telarañas Que tengo en el cofre Tengo tres Tengo que tener tres telarañas Por lo menos en el cofre Desde el otro día Cuando estuve limpiando Y las guardé Para un momento especial Como este A ver, abrimos la puerta Madre mía Yo no sé quién se inventó De las puertas de hierro Aquí tenemos tres telarañas Ahí está, perfecto, perfecto Ahí estamos Pues bueno, abrimos por aquí Y ahora Hacemos por aquí Para poner las tres telarañas Vale, se mete dentro de la casa Y le voy a poner una telaraña aquí Otra aquí Y otra ahí Ahí está, perfecto Y ahora vamos a ver Como sea Cuando intente salir ¿Qué le pasa? A ver, qué le pasa A ver, nos ponemos aquí Y a ver qué pasa A ver qué pasa Vamos, vamos, vamos ¡Oh, madre mía! ¡Ay, son telarañas! Las tengo que romper Para salir de aquí Madre de Dios ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Madre, 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 madre Madre, madre Yo me voy por cualquier lado Por cualquier lado me voy Madre, madre ¿Qué sale, qué sale, qué sale? ¿Qué sale? Madre mía Míralo, míralo, míralo ¡Ay, adiós, adiós, adiós! ¡Ay! Se ha asustado tantísimo Que ha roto hasta su casa Para irse Míralo, míralo ¡Qué cagado! ¡Ay, madre de Dios! Y son unas simples telarañas Que se te metes dentro Y puedes volver a salir No hay arañas ni nada Madre mía, Federico Cagao, que eres un cagao Madre de Dios Qué sustito tiene el tío Vale, el siguiente susto a Federico Va a ser increíble Le vamos a tirar un yunque A la cabeza Y él no se lo va a esperar Para eso vamos a tener Que hacer una distracción Por aquí tenemos un yunque Y aquí tenemos la distracción Un bloque de esmeralda Le vamos a poner un bloque de esmeralda Y él se va a subir encima Para picarlo Y en cuanto se sube encima Del bloque de esmeralda Le matamos con el yunque Se lo tiramos a la cabeza A ver si le hace mucho daño Vale, vamos, vamos, vamos Estoy deseando ver Qué cara pone Cuando le tiramos el yunque A la cabeza Seguro que se enfada un montón Vale, necesitamos más bloque Necesitamos más bloque Para subirnos encima de la casa Así Rompemos uno de madera Hacemos tronquitos Ahí está Con cuatro troncos me vale Ahí estamos Perfecto Uno, dos, tres, cuatro Ahí está Perfecto, estamos arriba Ah, pero me he olvidado de poner El bloque de esmeralda Vale, perfecto Si este es el bloque Pues tiene que ser este de aquí Ponemos la esmeralda aquí Y ponemos El bloque de tierra aquí Vamos a romper la madera Para poder subir Ahí estamos Uno Y dos Ahí está, perfecto Subimos Y ahora solamente queda Esperar con el yunque en la mano A ver, vamos para la casa A ver qué encuentro por aquí Ostras, madre mía Hay un bloque de esmeralda Oh, es esmeralda Es esmeralda Vale, ha caído en la trampa totalmente Porque yo ahora lo hago así Tiro yunque ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, Federico? ¿Te has asustado? ¡Madre de Dios! ¡Qué susto me has pegado, Rius! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Maldita sea! ¡Cómo me lanzas un yunque desde arriba! ¡Eh! Que era una simple broma Una simple bromita Ven, que te hago una foto con mi móvil Una foto con mi móvil Para la postularidad ¡Eh! Federico ha asustado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracia me hace cuando te asustan así, Federico! ¡Sí, sí! ¡Tú cállate! Pero yo me voy ahora a recoger un poquito de minerales Y no los voy a compartir contigo ¡Hala! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Que te den por saco! ¡Madre mía! ¡Cómo se pone el Federico este, eh! ¡Se enfada un montón! Bueno La siguiente broma va a ser una pasada Necesito una espada para ello Y un pico Tenemos que volver a casa A recoger el pico, la espada Y todo lo que tenemos Y la siguiente broma Va a ser hacer como si su casa hubiera desaparecido Ya veréis cómo lo vamos a hacer Va a ser una pasada Pillamos el hacha por aquí Vale, venimos por aquí Agarramos por aquí Y la espada El pico Muy bien Perfecto Aquí me hay emeraldas Nada, nada, nada Por aquí no me sirve nada Vale, voy a venir por aquí Aquí tenemos carteles Y tenemos vallas Perfecto Lo tenemos todo para poder hacer la broma Dicho esto Vamos a la casa de Federico A asustarle Madre, madre, madre Tengo una gana de asustarle increíble A ver, va a pensar que no tiene casa Así que lo primero que tenemos que hacer Es rellenar todo esto de aquí De... A ver, quitamos la madera esta Lo primero que tenemos que hacer Es rellenar todo esto de aquí De vallas Toda la parte de la casa de vallas Ahí estamos Hasta aquí Y ahora Aquí Aquí Ahí, está perfecto Y tenemos que rellenar todo esto de vallas Todo, todo, todo de vallas Vale, quitamos la... Quitamos las... Las... Las telarañas con esto Con el hacha Quitamos la madera esta Y ahora a poner... A poner vallas Como si no hubiera mañana Ahí estamos Vamos, ponemos las vallas Ponemos las vallas Perfecto Ahí está Perfecto Bien Tenemos que rellenarlo todo de vallas Para poder poner detrás Una cosa muy importante A ver, quitamos con el pico el yunque Y quitamos también esto Y rellenamos Vale Vamos a quitar también esto de aquí Ahí estamos Y vamos a terminar de rellenar todo esto Con... Con... Con vallas de roble Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Le damos al F5 Copiamos la ID de la imagen Que es esta de aquí Y le damos a esto 6 Por 4 Aquí, continuar Place Y ahora con un cartelito Lo colgamos aquí Ah, no, tiene que ser más grande Tiene que ser más grande Lo tenemos que hacer más grande Lo tenemos que hacer más grande Más grande, más grande, más grande Lo hacemos Eh... 10 Lo ponemos 10 Por 6 Ahí estamos Le ponemos a Place Y lo colocamos aquí Ahí está Fijaros Fijaros que ahora parece que no tiene casas Como si fuera un fondo Ahora él va a venir de la mina De este lado de aquí Y no va a ver su casa Me voy a poner aquí al lado Mientras llega Para decirle Oh, Dios mío No sabes tú lo que ha pasado Federico Alguien ha venido y ha detuzado toda tu casa Venga, vale A ver si viene ya A ver si viene ya A ver, venimos de la mina Por aquí Muy bien ¿Pero qué ha pasado en mi casa? Oh, no Mi casa no está Federico, Federico Tengo que contarte algo muy importante ¿Qué ha pasado, Rius? ¿Qué ha pasado? La casa ha desaparecido Fíjate Alguien ha venido y la ha destrozado Y no tienes casa Ahora solamente tienes un bosque ¿Cómo que ha desaparecido mi casa? Rius, no me puedes decir esto Dime que es una de tus bromas No, no es una de mis bromas Te lo juro que no Madre mía Toda la casa destruida Todo lo que tenías dentro ha desaparecido Federico Lo siento mucho Es más Fíjate Es que Te puedes acercar si quieres a verlo incluso Que está ahí, eh Míralo Eh, un momento Esto es solamente una imagen Que has colocado delante de mi casa Con unas cuantas bañas Eres un tramposo Y un engañoso Mira, la entrada está por aquí Ven, mira, ven, ven A ver, a ver, Federico ¿Qué pasa? Sí, bueno, te he engañado un poco No pasa nada Pero al menos te he quitado las telarañas Para que no te den miedo Mira, Rius Estoy cachado de tus bromas Y de tus panías Ala ya hay que tener Tira para tu casa Yo me quedo aquí Adiós Y por cierto Limpio todo esto Vale, yo lo limpio No te preocupes Vale, habrá que quitarle Todas las cosas que hemos puesto Para que no se enfade más Vamos a quitárselo Y volvemos a casa Vale, pues terminamos de picar Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ahí está, perfecto Y nos piramos para casa Ala, nos piramos para casa Madre mía El día de hoy ha sido súper interesante Y súper buenísimo Espero que te haya gustado el vídeo Dejes tu like Y suscríbete Nos vemos en el próximo Chao, chao Adiós